Música, negocio, pago, cerca de ti, películas, wifi, bueno, me llegó la notificación de Va Super App TV en vivo, noticias, ofertas, protección y donar Tenemos aquí la TV en vivo, que pasa si le pico Al extremo, yo no quiero ver esas cosas Aquí están todos los canales que nos prometieron para que nos echemos un cotorreo ahí en base En lugar de usarla como un sistema de pago Obtén un crédito, dile adiós a los imprevistos, tu familia es primero, contratas de 89 pesos al mes ¿Quieres crear tu negocio? Fácil y seguro, está en tus manos, deja una huella positiva Lo de crear tu negocio si me interesa Crea tu anuncio y conecta con un mes de clientes Publica tu negocio, vende tus productos y ofrece tus servicios en un solo lugar Es fácil, rápido y seguro Crear anuncio, y aquí puedes agregar foto, el nombre de tu negocio, categorías, subcategorías Años de experiencia, descripción Y lo vas agregando Y si quieres agregar una ubicación para que más personas te encuentren Vale, está cool Según esto es totalmente gratis, para que creas aquí tu negocio Tenemos noticias al momento, de México, del mundo, eso está cool Aquí está el tema de películas, donde las puedes rentar, 55 pesos la mayoría Pero no creo que estén tan padres En tu ciudad, yo creo que ahí voy a estar bloqueando cosas Pero ahí están los anuncios Bienvenido acerca de ti, aquí puedes encontrar, comprar y pagar miles de productos Servicios cerca de ti Y aquí están como todos los negocios que tienen BAS Y están ahí sus anuncios, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí a postres Angélica Que yo creo que voy a estar tapando cosas Pero ahí vienen como etiquetas, detalles del negocio Esto es el show Los horarios, eso está padre Que te pongan los negocios cercanos Y tú puedes poner el tuyo Tenemos el tema de música Dashboard Hop Y ahí terminamos esto Entonces vamos a ver acá ¿Qué tenemos aquí? Tenemos mi nombre, actualiza contraseña Vamos a activar los datos biométricos Crea una clave Los tres centavos Preguntas frecuentes Ok Red social Vamos a crearnos una red social Nos van a poder encontrar aquí como Archislas Ahí está Aún no hay publicaciones Tenemos que agregar amiguitos Supongo que aquí nos buscamos, ¿no? Por ejemplo, Archislas Ahí está la red social El negocio Aquí podemos crear nuestro anuncio que lo vimos Y tenemos un chat acá Para hablar con más Dice Hola, soy Enrique Bienvenido a tu primer Ahorita Ah, ¿por qué a fuerzas quieres permisos de ese estilo? Bueno, ya le di permiso Dice Hola, soy Enrique Bienvenido a tu primera y mejor experiencia Dentro de un chat muy mexicano Hecho por mexicanos Me encargaré de hacerte las mejores recomendaciones Ok Gracias, Kike Lo que nos interesa ahora es ver lo del dinero Aquí lo estiramos Y dice recargar Enviar cerca de ti Vamos a darle click ahí Ingresa a tu clienta Contraseña Ya chequeé igual en algunos lados Y si es una cuenta sin comisiones Y sin manejo de cuenta Y si la dejas inactiva seis meses Y aquí para entrar a la parte de tus pagos Tienes que ingresar una clave O una clave nueva de seis dígitos Listo, ya creamos aquí la cuenta Y está buscando a los que están cerca de mí Parece ser que deben de entrar todos aquí Como para hacer esos envíos Pero listo, ¿no? Enviar cerca de ti Pagar con QR Cobrar con QR Tiempo aire Recargar Si me voy aquí a dinero Vamos a ingresar Aquí tenemos nuestra tarjeta digital Apertura de cuenta Cero pesos Tenemos retiro sin tarjeta En Banco Azteca Tiempo aire Enviar y pagar Recargar tarjeta Recargar tarjeta Podemos hacerlo por transferencia de otro banco Nos damos clic aquí Y es por transferencia de Banco Azteca Entonces ya tenemos aquí una cuenta de Banco Azteca Sale mi clave interbancaria y demás También tenemos tiempo aire Por si queremos recargar directamente también aquí Todo nos pide huella Para temas de dinero Sale mi celular Podemos agregar otro celular Y pagar con tiempo aire No sé, vamos a seleccionar mi celular ¿De qué compañía? Ya, ¿no? Tiene IT&T, Movistar, WIT, Telcel y Unifon Está cool también esa parte Para el tema de recargas Apertura de cuentas Cero pesos Porque no le metí nada Podemos enviar y pagar Tenemos la opción de enviar una cuenta celular de BAS Alguien cerca de ti Podemos pagar un servicio O podemos pagar con QR o barras Directamente de lo que tengamos aquí Con nuestros amigos de BAS Me interesa lo de un servicio Vamos a ver qué catálogo de servicios tiene Aquí podemos pagar diferentes servicios Como CFE, Sky, Telmex, PASE, Natura, IT&T, TotalPlay, Infonavit, Label, Easy, Yafra, Electra Y también tarjetas digitales como Amazon, Netflix, Nintendo y Shop, PlayStation, Spotify, Uber y Xbox Aquí directamente podemos hacer estos pagos También le recarga tu tarjeta Podemos recargar con tarjeta de débito o crédito Pero yo no se los recomiendo que lo hagan con crédito Aquí mismo podemos poner el monto Esto es un método de abono Que también tiene por ejemplo Mercado Pago o Rappi Y tiene un monto máximo de 2.500 Entonces por ejemplo si le quiero sumar 5 pesos Le doy continuar Agregamos una tarjeta Número de tarjeta, vencimiento y CBB Y directamente ahí Le abonamos Con cobro a tarjeta de crédito o débito Incluso ahí ponen débito o crédito de cualquier banco sin comisión Entonces mucha gente va a aprovechar esto Para hacer recargas de sus tarjetas de crédito y sacar dinero Pero yo no te lo recomiendo Te podrían bloquear ahí tus cuentos Entonces ya que tenemos esto Tenemos la parte de la tarjeta acá arriba En los 3 puntos Tenemos nuestra clave interbancaria Tenemos número de cuenta Celular asociado Estados de cuenta aquí mismo Pero como no tenemos pues no Tenemos en los límites de la cuenta Tenemos los beneficiarios Por ejemplo en límites Retiro en cajeros 7.500 Lo podemos editar De 50 a 7.500 Y límite de compra 999 millones 999 mil 999 Lo podemos también limitar Eso también está cool Y tenemos el apartado de beneficiarios Hasta abajo Le damos clic Y podemos agregar beneficiarios En caso de que le quedáramos Dejar nuestra cuenta a alguien En caso de fallecimiento Entonces eso está padre Aquí mismo puedes solicitar la tarjeta Y vamos a ver los datos De la tarjeta digital Simplemente le damos clic Aquí en tarjeta digital Y nos la muestra Tiene un CBB dinámico Cada vez que entras A la tarjeta digital Te genera tu CBB dinámico Dura 5 minutos Es una tarjeta Visa Tenemos aquí El número de tarjeta La vigencia Y tenemos también El modo de apagarla Aquí directamente Y establecer límites de compra Entonces eso está Bastante padre Y creo que eso sería Todo en la app Para pedir la tarjeta física En el próximo video Se los vamos a enseñar Porque ahorita ya está Muy largo este Incluso este a lo mejor Ya lo dividí en dos videos Pero eso es todo Con respecto a la cuenta base Espero les haya gustado Así lo pueden abrir Nada más mucho cuidado Con su consulta A buro de crédito Porque por ejemplo Ahí si les pueden meter Un pequeño gol Pero por todo lo demás Está bastante cool Sin comisiones No la dejes en ceros Mucho tiempo Porque ya vimos que se va Pero pues como no genera rendimiento Seguramente pues la voy a matar En un rato Pero yo creo que sí Le voy a meter al menos Unos mil pesitos Para dejarlo aquí Al final es una cuenta De un banco establecido De un banco azteca Y no se pierdan el video Para pedir la tarjeta física Y eso sería todo Por este video Espero la han disfrutado Yo soy Archislas Esto es mi Instagram al cuadrado Bye Chau 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 Chau